Ahora el módulo, el F9, el ZF9P, de Aldous Cicle, entonces voy a dañar el auto, paso la bomba, tengo que hacer una entrada aquí, ahí se puede ver bien la raya que tiene que seguir. Esto llevo haciéndolo vaya para dos horas, una raya y otra raya encima de uno. Vamos a dejar para que se vea como mejor, he de decir que va bastante bien también. Le ha costado un poquito más que a la hemisfer hacer el retetar, solo coge 12 satélites, la otra coge más, pero va bien. La tierra es de ladera, esto es ladera de cajones, de aquí abajo, no sé si es aquí en desmonte, por lo menos hay 10 metros de altura, en menos de 100, no sé si, hay bastante. Va bastante bien, estoy probando esto. A ver, voy con el módulo de ADP, el F9P está en ladera, no sé si se aprecia bien, con el sol, pero tengo ahí una cadena puesta, y está inclinado. Por esta línea, si se ve aquí, esta es la cuarta de este paso, una mano de ida, mano de vuelta, mano de ida, mano de vuelta. Ahí está la posición, y ahí se ve la inclinación que tenemos el tractor, inclinado. Va bien, con la antena. Se ve aquí el desmonte que se hizo, como bajo, sí, está bastante firme. No, no sé si se ve la cadena. Se ve en la cadena. Se ve en la cadena. No, 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 no. ¡Suscríbete!